Solo, por tanto, desde el trabajo conjunto, liderado en este caso desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, entre los distintos agentes institucionales, sociales, educativos de nuestra sociedad, implicados en esta cuestión y prevedefinición y desarrollo de las estrategias eficaces para ello, podremos, por tanto, hacer frente a esta dura realidad y por eso hoy quiero poner en valor, sin duda, la labor de todos vosotros y vosotras en este objetivo y en esta estrategia común y por ello también poner en valor ese reconocimiento a quienes os habéis implicado desde vuestros distintos ámbitos en esta lucha contra esta epidemia del tabaquismo que nos asola. Gracias por ver el video.